Narciso Michavila, presidente de Castres, buenas noches. Muy buenas noches. Le han abierto expediente al chef Tezano, a ver si ahora tiene consecuencias, ¿no? El publicar esa encuesta, que fue insultante, ¿no? Bueno, no es la primera vez, ¿no? Que la Junta Electoral le da un toque a Tezano, si le da igual. Bueno, es que... Le da igual. Ni es que olvidar que... Le sale gratis. El único presidente del CIS que ha sido reprobado por el Congreso de los Diputados, precisamente por hacer del CIS una fábrica de bulos, ¿no? De fábrica de bulos y de manipularlo convenientemente en servicio de su partido, que es el periodista, ¿no? De todos modos, nada que a estas alturas a la sociedad española le sorprenda, con lo cual... Pero sí, hombre, no nos sorprende, pero nos fastidia, ¿eh? Porque está haciéndolo con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Sí, pero... Por el gobierno suyo, pues oye, ya él. Pero bueno, a ver, es que... Está jugando con nuestro dinero. En las elecciones de Galicia, pasaron las elecciones y le echaba bronca a todo el mundo, sobre todo a los institutos, ¿no?, independientes, que acertamos, vamos, en el caso de Gatresclava, con el resto también, hicieron un trabajo extraordinario, el único que daba vuelco era él, y decía que es que se estaban haciendo más encuestas que nunca. Hay mucho periodista más que le ha comprado el discurso. Cuando es fantástico, o sea, oiga, señores de la prensa, miren un poquito los números antes, ¿no?, antes de darle la razón, en Galicia, el CISI hizo 19.000 entrevistas. Tantas entrevistas ha hecho Tezanos en dos ciclos electorales en Galicia, como todas las elecciones de las dos últimas décadas en Galicia. Pero es que 19.000 entrevistas, el siguiente instituto que más se hizo fuimos Gatres, porque la noche electoral estábamos con la televisión, con todas las televisiones públicas, en concreto la gallega, ¿no?, con 3.200 entrevistas clavamos resultados. Sí, cierto, ahí estamos, además. No hacía falta malgastar 19.000 entrevistas que las paga el contribuyente, que está haciendo ahora su declaración de la renta, para terminar dando los resultados que dio. Pero bueno, de todos modos, he de decir, porque, o sea, que lo diga Tezanos no implica que tenga que ser mentira. O sea, hay veces que realmente no es un bulo y realmente es verdad que cuando aciertas noticia, la última vez que fue noticia por acertar fue en abril del 19, porque, claro, es que... Hoy han pasado cuatro o cinco años. Claro, y muchas elecciones, muchísimas. Es que, claro, todavía a estas alturas nos están diciendo que es que fue el único que acertó en las generales. Bueno, a ver, si hubiera acertado a las generales y hubiera ganado su partido, el Partido Socialista, y hubiera sumado mayoría absoluta, consumar, que era lo que él estaba diciendo, no habrían necesitado ni amnistía, ni Bildu, ni nada. Habría sido, pues, un gobierno de coalición. Nada más, el desvergonzado dio ganadora al Partido Socialista. Dicho esto... Y ganó el Partido Popular con 14, 12 escaños, ¿no? Es que Tezanos hacierta menos que los relojes parados, porque los relojes parados al menos dos veces a cabo del día a cierta de hora. Y en este caso de Tezanos no es así, pero vamos, nos empeñamos en seguir hablando de las encuestas de Tezanos, como si Tezanos lo que quisiera es saber cómo van a votar los españoles. Lo que Tezanos busca es lo que él quiere que voten los españoles, y lo que ha hecho hoy y ha vuelto a demostrarlo en la encuesta que acaba de salir de ahí, está intentando rescatar a Esquerra Republicana de Cataluña, a ver si suma con el PSC, ocultando el crecimiento de Junts, si es que siempre es lo mismo, la misma historia. Todo es lo que él quiere que pase. La gran ventaja es que el manual del bulo que se está escribiendo es muy sencillo, es decir, no está haciendo nada diferente Tezanos a lo que hizo hace cuatro años en las elecciones al Parlamento en el 21. Él siempre va perjudicando a quien le puede quitar a él el puesto a él y luego a su equipo, que le han nombrado. En el 21, a quien hundió en las encuestas muchísimo, fue precisamente a Junts, al partido de Puigdemont. Ahora, de nuevo, no llega a cuadrar del todo las estimaciones que da. Pero el resto, la verdad, es que está bastante bien tirado. Otra cosa es que, oye, utiliza al contribuyente para que pague los impuestos, pague su sueldo, pero a ese mismo ciudadano le dice, tú no tienes derecho, el derecho que tenías antes de yo llegar al CIS, si lo tenías, es decir, ibas a tener los microdatos y se publicaban antes de las elecciones. Voy a dar no solo una estimación de escaños global, sino provincia a provincia, y voy a dar una estimación de voto provincia a provincia, para que todo el mundo pueda ver que lo que estoy haciendo es ciencia, no bulos y manipulación descarada. Bueno, pues desde las primeras elecciones de este año, ha decidido que ya, ¿para qué? Si es que la prensa ya ni se lo van a exigir. Ya van a hablar de que es que hay una máquina del fango o tal, todo este tipo de cosas, y no le van a decir, oiga, perdone, señor Dezáanos, ¿por qué motivo ahora ya ni siquiera las estimaciones de escaños volver a decir, no, es que no puedo, no sé, pues porque es que los lunes no se puede dar escaños, o no sé, cosas de estas raras, porque siempre se inventan unas excusas. En las elecciones de Madrid, llegó a dar una estimación de voto que no coincidía con los escaños. Y cuando se lo dijimos, oiga, ¿usted qué pasa? ¿Que la ley electoral no le sirve para nada? ¿O cómo va esto? Entonces, salió a los medios de comunicación a decir, bueno, que es que la estimación de escaños la habían hecho con un modelo diferente a la estimación de voto. Ah, bueno, pues nada, nos ahorramos las urnas y entonces decidimos qué es lo que tiene que haber en el Parlamento. Bien, la última encuesta es que ni siquiera da 135 escaños en el Parlamento. Que dices, es que ya, o sea, una desfachatez. O sea, oye, si vas a hacer del CIS una fábrica de bulos y de fango, por favor, por lo menos respeta la inteligencia del elector. Es que sí, un problema de gente. Pero no puede ser, o sea, no puede ser. Y que todavía haya profesionales de la información que no sean capaces de decirle, oiga, por lo menos que sume 135. No, pero al margen de eso, aquí lo que pasa es que estamos ante un hecho de prevaricación y malversación continuada y no tiene ninguna consecuencia. Eso es lo que pasa. Que hoy la Junta Electoral Central le ponga una pequeña multa que vamos a pagar a los contribuyentes, es una burla. Porque se están adulterando las reglas del juego democrático. Y que dice eso, dice lo que ha ocurrido. Que yo recuerde, lo que ha anunciado que lo va a llevar. Pero hoy en Televisión Española pasa lo mismo. El otro día le hicieron una entrevista a Pedro Sánchez y la Junta Electoral dice, bueno, que ahora entrevisten a todos. Es que las reglas del juego se están permitiendo y no a un coste mínimo para los infractores. De hecho, todos los errores que está cometiendo el señor Tezano lo consolidan en el poder y en la posición que está haciendo. Eso es lo grave del deterioro democrático y de la degeneración democrática. Jugar con ventajismo lo hacen todos los gobiernos democráticos, lo han hecho todos los gobiernos de un color y del otro. Y en el gobierno central y en las administraciones. Y hacer anuncios en el periodo electoral de de repente subir sueldos a funcionarios o utilizar los medios públicos, eso desgraciadamente se está haciendo. Pero en la parte que yo conozco, lo que estamos viviendo de haber convertido un instituto, que era referencia para todos, en una auténtica máquina de fake news, y además es que, como es algo científico y constatable, es que es perfectamente documentable. Ahora de repente dice que vuelve a aplicar, se ha vuelto a cambiar de nuevo el método de estimación, porque le ha dado de la gana. Es más, la encuesta está famosa del sábado, esa que hace de repente y que a darle de tiempo... Al libro de la carta, no al libro de la carta. Al libro de la carta. Para justificar cambios en la judicatura, para echar a los jueces... Es una constatación clara de que en realidad la carta que escribe el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles por la noche, está perfectamente diseñado. Es la misma estrategia que hicieron en Madrid con la campaña de las balas, de que aparece un sobre con unas balas, y entonces la democracia está en peligro. Y yo no paraba de decir, y los madrileños se acordarán, digo, bueno, en cuanto se cierren las urnas, esas balas desaparecen y ya de repente dejaremos de hablar de eso y volveremos a hablar de los problemas de los madrileños que habían pasado, bueno, como toda España y todo el planeta, una pandemia muy dura, como van a estar preocupados de los problemas de los políticos. Pues ahora, la estrategia era muy clara. Un miércoles por la noche es cuando el presidente del gobierno se encierra, oh sorpresa, cinco días, para poder hacer su primer acto de campaña electoral en Cataluña. Si no hubiera habido elecciones en Cataluña, el señor Sánchez no escribe esa carta, ni hay esa encuesta, ni hay todo el argumentario que están haciendo ahora mismo, que es que no para de repetir exactamente lo mismo que lo que preguntaba la encuesta de Cataluña. Era un movimiento muy evidente, muy evidente. Tan evidente era que el propio Sánchez está reconociendo que nunca pensó dimitir. Es decir, es que en las tres intervenciones que ha tenido, lo ha dicho, que no pasaba a dimitir. En la última entrevista de este domingo, que lo hacía la directora del diario El País, le dijo, bueno, usted la coloca en una situación al país prácticamente... Tenía pensado un candidato. Dice, no, no pensé nada de eso. Yo pensé en mí y ya está. Y no pensaba dimitir en ningún momento. Ha sido una estrategia... Ha sido, digamos, en términos, si sirve la metáfora, ha hecho un pux de mont en campaña. Sí, 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 sí. Ha hecho un pux de mont en campaña, que era lo que iba a buscar. Le ha robado el victimismo. Es decir, romper el relato, pegarle una patada al tablero y hacer un pux de mont. Y eso es lo que ha intentado. Y puede salir de bien, ¿eh? Claro, a propósito de pux de mont, ¿qué escenario político ves tú a las 12 de la noche del próximo domingo? Las encuestas dicen lo que dicen, ahí coincide prácticamente todo en que gana el Partido Socialista, con más o menos ventaja sobre el segundo, que menos dosis y trezanos. Los demás todos le dan... O sea, que el segundo va a ser... El primer partido separatista es... Va a ser pux de mont, porque... Pux de mont, efectivamente. Por encima de Esquerra Republicana. Sí, eso es seguro. Que es el socio cómodo de... Eso es seguro. Lo que no sabemos es la distancia de Illa sobre pux de mont. Y claro, imposible gobierno, si es que se puede formar gobierno o repetir las relaciones otra vez. Pues lo curioso y paradójico es que, por ejemplo, en el País Vasco no sabíamos muy bien, al final, el resultado final, pero sabíamos el gobierno y se cumplió, lo anticipamos aquí. En Cataluña podemos más o menos anticipar bastante bien, todos los cambios que hay. Es el sistema electoral más complicado. En esta semana hay mucho catalán que va a terminar decantando su voto. Va a estar más fácil saber qué pasa el domingo que hace cuatro años, que con la pandemia mucha gente se quedó en casa y no votó. Y sin embargo, este domingo la participación va a ser elevada. Con lo cual, eso hace que las encuestas sean mucho más fiables. Pero realmente, luego, los pactos que pueda haber, yo sinceramente, después de diez años viviendo sorpresas y un año a nivel... Bueno, o cinco años a nivel de toda España de sorpresas, yo no descartaría ningún escenario. Incluso la repetición de la selección, ¿verdad? Incluso la repetición, pero tampoco... O sea, allí en Cataluña está muy instalado que seguro que no vamos a elecciones. Yo digo, pues es que no descarto nada. O sea, no descarto a un partido socialista que por interés de Sánchez haga Puigdemont de presidente. Es muy improbable, pero no es imposible. No descarto una izquierda que se avenga a apoyar a ella como presidente de la Generalitat. El escenario más improbable es un escenario de partidos exclusivamente nacionalistas. ¿Por qué? Porque Esquerra está bajando mucho. Lo que pueda subir... El independentismo no va a sumar. Desde luego, no van a sumar. Para poder gobernar. Junts y Esquerra no van a sumar. Podrían llegar a sumar y tampoco lo tienen seguro con la CUP que está yendo a la baja y ojo, y con la nueva formación de independentista anti-inmigración de Alianza Catalana. Pero entonces, aunque sumaran más de 68, que es absoluta, es que eso es agua y aceite total. Con lo cual, esa... Partido anti-inmigración, xenófobo, con los de la CUP que son los más... Pero eso han sido los gobiernos. Han sido los gobiernos desde Artur más en adelante, los gobiernos han sido agua y aceite en Cataluña. Quiero decir que hemos visto los conflictos de Puigdemont con Junqueras, hemos visto otros de otra naturaleza. Es decir, que eso forma parte de lo último que ha ocurrido en Cataluña. Yo creo que después de lo que vivimos en las elecciones generales, cualquier pacto es posible y es aceptable. Es más, el propio Illa lo acepta en un momento que estaría dispuesto a pactar con Puigdemont, otro ya ha dicho lo contrario. Es decir, cualquier... Sí, hoy parece como que ha tenido que rectificar y la verdad es que si uno va siguiendo las elecciones, es muy bonito ver las reacciones de unos, de otros, cómo a lo mejor han hecho un mensaje y rápidamente descubren que por ahí no van bien y entonces tienen que rectificar y bueno, pero es lo normal en todos los... Oye, Neciso, y lo que sí coinciden todas las encuestas ahí también, bueno, no sé si es menos el CIS no me imagino, pero todos los institutos de opinión privados coinciden que ahora mismo las elecciones europeas que son a la vuelta de... Bueno, perdón, yo diría independientes porque el CIS ahora es privado también. Quiero decir, lo ha privatizado, está trabajando... La encuesta que hoy... Trabaja en el servicio... No, de un organismo privado que es un partido político. Pues claro, es que hay que hacer las cosas con claridad porque los únicos que tienen los resultados de la encuesta que se ha publicado hoy antes y... Pues antes del año 95 no paró de abrirse y cada presidente del CIS, cada presidenta iba dando una vuelta de tuerca para profesionalizar, hacer más transparencia, etcétera, y que hubiera cada vez más rigor. Ahora es todo lo contrario, además cada vez le exigen menos. Es una cosa impresionante. Pero el propio presidente del gobierno dice en una entrevista radiofónica el otro día, dice, es que es el único instituto que publica los microdatos. Y entonces digo, ¿me puedes decir dónde los podemos encontrar? Si lo único que encontramos ahora es notas de prensa. Para desprestigiar las demás encuestas. Antes no había notas de prensa porque no se le indicaba al periodista qué es lo que tenía que escribir de las encuestas que daban voz a los españoles. Ahora ya no dan los datos y ¿qué es lo que hacen? Hacer notas de prensa. Pero es que basta con entrar en CIS.es para comprobarlo. Es tan fácil ver quién ha convertido en una máquina del fango y del bulo permanente la política y quién no es tan fácil como coger internet y comprobarlo en tiempo real. Es verdad que gracias a Dios España tiene muy buenos periodistas también en muchos medios. También los digitales porque es que hay algunos políticos que piensan lo que no entiendo es la palabra también perdóname quiero decir también es decir los digitales es decir es que ahora mismo todo el periodismo que se hace es digital es decir es que es una estupidez son de esas cosas que dices déjame que termine el análisis es que hay algunos políticos que dicen no es que si es digital es malo y digo perdona y a lo mejor este habla de progreso digo pero en qué siglo todos los periódicos son digitales pero por eso mismo o sea que bueno y luego hay una circunstancia que también conviene no apuntar es decir preguntas tan zafias e inducidas como las que se presentaron precisamente en la última encuesta sobre la carta del presidente que era ridículo o alguna de las preguntas tal como estaban planteadas es decir es que es la manipulación más absoluta por confundir pero hablábamos antes de las elecciones europeas 9 de junio elecciones europeas elecciones del parlamento europeo ahí sí coinciden todas las encuestas en que el partido popular está por encima del partido socialista yo ahora yo ahora no no y gaz 3 hemos publicado encuesta y hemos tenido al partido popular muy fuerte pero un partido socialista que se está comiendo a toda su izquierda porque es que está sacando de pista a su mar o sea lo sacó de pista bueno es verdad que sufrió mucho el partido socialista en Galicia pero luego por ejemplo el PS en el país vasco le fue bien recuperó el partido socialista en Cataluña le va a ir bien y sin embargo los comunes que estaban en ocho ojo a ver si se quedan sin grupo propio en las europeas a la izquierda comunes en Podemos para que miles identifiquen en el partido como un Podem sumar que era Podemos en su momento bueno pues en las europeas se va a presentar Podemos por un lado con una candidata que además muy conocida Irene Montero dentro de su electorado que en principio pues podría tener dos escaños luego sumar que está yendo a la baja y a ver por donde terminan ese voto se está yendo a Sánchez toda la operación que ha hecho Sánchez no es tanto pensando en Cataluña que de todos modos el PSC está fuerte era pensando en europeas y yo sinceramente ahora esperaría primero a ver que votan los catalanes pero creo que el contador electoral de nuevo se vuelve a poner a cero lo que sí pasa hace dos semanas coincidíamos estaba también Esther en la tertulia de Carlos Herrera y te vi más optimista que hoy quiero decir con relación a las europeas y yo ya te he permitido decirte menos paso quiero en términos de procesiones de Semana Santa porque no lo veía tan claro es decir hay un proceso y lo que ha hecho Sánchez Sánchez va hacia el empate técnico a sus bases las ha activado y está haciendo atrayendo todo el voto es decir el Partido Socialista ya es un movimiento que atrae a toda la izquierda y por tanto todo eso el voto útil va para Sánchez y ahí hay una dificultad para sacar esa diferencia que se viene hace dos semanas y que hoy se publica en algunos medios que yo me parece que no estamos ahora mismo en ese nivel yo creo que la diferencia es mucho más corta es más corta y luego después de lo que vivimos en julio del año pasado que es verdad que en mayo hubo un resultado en Gáceres pudimos ver cada sitio y luego sin embargo julio hubo un movimiento tectónico en la última semana de miedo quizá por eso tiene sentido que el Partido Popular ya haya anunciado que quiere movilizar a su gente el día 26 de mayo con esa manifestación en contra de no solamente de la INE pero entonces estará ya aprobada seguramente o a punto de aprobarse sino en contra de toda esta campaña de Sánchez contra los jueces y los periodistas y contra esta supuesta ultraderecha que existe solamente en su imaginación pero que quiere acabar con nuestra democracia eso también hombre yo creo que tiene todo el sentido el PP tiene sentido es decir al PP como le ocurrió en julio no le van a llevar el trofeo a casa es decir como no se es decir como no se movilice y no contraprograma a la estrategia de Pedro Sánchez evidentemente la diferencia se va a apretar cada vez más por lo tanto yo creo que es un movimiento necesario porque son muchos de los problemas que es verdad que se ocultan con estas campañas de distracción pero si no está la oposición poniendo sobre la mesa y haciendo una labor de oposición clara pues es evidente que se va a producir ese tratamiento si Álvaro antes de despedir que vamos a decir ya a Narciso estaba revisando la encuesta que hoy publicáis en ABC Narciso y me parece curioso porque en la relación de líderes sale un punto por debajo Carles Puigdemont con un 3,5 frente a Pere Aragonés un 4,5 ¿cómo explicas ese ascenso que ha tenido Jungs durante este periodo previo a la campaña y en campaña con ese personalismo de Puigdemont parece que como que no me acaba de cuadrar esa relación de líderes con esa campaña tan personalista para entender la valoración de cada líder hay que ver cuántos líderes hemos tenido que testar no es lo mismo testar solo 3 líderes que tener que estar testando creo recordar 8 como mínimo entonces eso te hace ver que es que el parlament de Cataluña es muy fragmentado entonces dices ¿cómo es posible que Puigdemont esté tan fuerte dentro de su espacio? bueno es que estar fuerte es tener el 20 el 22% del voto es el líder mejor valorado por sus electores y sin embargo recibe muy malas valoraciones por un lado por la izquierda catalanista porque es de derechas y luego por otro lado por supuesto por todos los no independentistas que lo no lo quieren bueno por nada Narciso el domingo entonces tiene cita ¿dónde? concretamente con las urnas con las urnas me toca trabajar ese día ¿qué adelanto vas a dar a las 8 de la tarde? no no damos encuesta bueno pues ahora tiempo de charlar contigo y que comentes esos resultados en función de lo que salga porque lo que tiene importancia el próximo domingo los resultados por supuesto pero es ¿qué escenario político se abre a partir de ese momento? una vez que se conozcan esos resultados y si realmente van a influir o no en el futuro de la legislatura el escrutinio puede verse perjudicado por los pactos que tengan que hacerse el escrutinio irá rápido y partidos como el de Puigdemont que tiene más implantación en ambirito rural irá de más a menos y sin embargo partidos más urbanos como puede ser los comunes o sea Sumar o como puede ser Vox el PP irán de menos a más recuerden de la territorio y no todo en el momento ¡Gracias!